En el día de ayer nosotros a las horas 20.44 nos informa agente de seguridad vial que se había comunicado una persona dando conocimiento en primera instancia de la sustracción de una camioneta, una marca RAM color negro bueno, propietario de un empresario con domicilio ahí en el cerro Perito Moreno en loteo La Baldonada bueno, en primera instancia se dio conocimiento de la sustracción de este vehículo pero después, posteriormente tomamos conocimiento por parte de la pareja de la víctima de que había sido tratado de un robo con arma de fuego donde constituido personal en el lugar se pudo establecer que en las horas mencionadas minutos antes de las 20.40 se acercan en el domicilio alrededor de 5 personas bueno, 4 de ellas con arma de fuego según lo que refiere el damnificado los cuales irrumpen en el domicilio y bueno, sustraban el vehículo aludido y como así también dinero no efectivo y joyas y relojes varios de propiedad de la víctima y también entre las cosas se llevaron un arma de fuego ¿Las personas estas, los delincuentes, estaban a cara descubierta? conforme a lo que brindó información el damnificado, estaban todos encapuchados y no pudo ver el rostro en ningún momento allí, bueno, estamos hablando de un lugar bastante lejos, inclusive de difícil acceso ¿se sospecha que quizás estaban buscando a otra persona relacionada con el Cerro Perito Moreno? en primera instancia, según refiere el damnificado, habrían preguntado por otra persona y supongo que ya tenían conocimiento de quienes podrían domiciliarse en ese barrio que está muy alejado acá del centro a partir de tomarse esta denuncia, ¿cómo fue la operatoria de policía? bueno, nosotros anoche tomamos conocimiento, ya se inició el operativo se dio conocimiento a las fuerzas federales de acá del Bolsón y las fuerzas policiales de la localidad vecina de Pueblo y de Loyo, así que se montó operativo y bueno, continuó la investigación, el fiscal estuvo en el lugar del hecho junto con la gente del área de investigación y bueno, esperamos tener resultados en el día de la fecha Esta camioneta es muy llamativa, una Dodge Ram ¿se ha estado monitoreando las imágenes de las cámaras de 9-11 como para tratar de identificar el recorrido que pudo haber tomado? Sí, nosotros estamos trabajando ahí juntamente con la gente del área y bueno, por ahí son indicios que por ahí nosotros dejamos agregando con el fiscal a lo final no entorpecer la investigación en la causa ¿Las personas damnificadas sufrieron algún tipo de lesión, de golpes? El dueño de la vivienda tenía un golpe en la zona del cráneo pero lesión de carácter leve, el mismo se lo... no requirió asistencia médica Comisario, sabemos que hay mucho hermetismo porque justamente la investigación está en marcha pero se sospecha que podría ser una conexión local alguna banda de delincuentes de fuera de la localidad No, como te digo, estamos en plena etapa de investigación yo no puedo dar más información de lo que te puedo confirmar el hecho y lo que tenemos hasta el momento ¡Suscríbete al canal!